Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra ronda informativa en vertvnoticias.com. Bienvenidos a conocer las noticias más importantes registradas hasta esta hora. Hoy, martes 9 de septiembre de 2014, el Tribunal Tercero de Control de Carabobo decidió privativa de libertad para los dirigentes de Operación Libertad, Lorenz Salé y Gabriel Valles, a quienes les fue fijado como sitio de reclusión la sede del SEBIN en Caracas, luego de la audiencia que terminó a las 6 de la tarde de este lunes en otra nota nacional, las asociaciones de panaderos del país asociadas a la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, FEBIPAN, se declararon en emergencia y solicitaron al Gobierno Nacional la continuidad en la distribución equitativa de la materia prima para garantizar el abastecimiento del pan de manera justa en todo el territorio nacional. Estas asociaciones aseguraron que hay diversos tipos de insumos necesarios para la elaboración del pan que están en la lista de faltantes, como harina de trigo, azúcar, grasa, pasas y aceitunas. El CENCOEX se ha estado reuniendo con distintas empresas del sector salud para tratar la situación de abastecimiento y trabas en las importaciones de productos médicos, luego de que el viernes le correspondiera el turno a los distribuidores de equipos e insumos. Convocaron individualmente a siete empresas del sector y entre los compromisos alcanzados destacó la promesa de la eliminación del certificado de no producción nacional y algunos códigos arancelarios de artículos considerados prioritarios. Durante la locución presidencial desde el Guaraira Repano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el llamado Sacudón 2 apenas está comenzando. Se refirió al movimiento de piezas dentro de su gabinete ministerial realizado la semana pasada y comentó que van por una revolución en el área económica, educativa y en misiones socialistas, entre otras. Maduro dijo que esta semana anunciará nuevas medidas para la eficiencia del Estado. Seguimos con más información. El envío de remesas de Colombia a Venezuela se encuentra paralizado desde hace siete meses, lo cual mantiene en ascuas a más de 200.000 colombianos residentes en el país que acostumbran a mandar dinero a sus familiares. La dirección de vehículos del CICPC investiga la posible participación de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en una banda que se dedica al robo de carros y motos en la autopista Francisco Fajardo. La semana pasada, los pesquisas recibieron por lo menos tres denuncias en las cuales las víctimas señalan la posible participación de integrantes de la Guardia Nacional en este delito. En otra información, el secretario general de ADE, Henry Ramos Alub, advirtió que las agendas propias de dirigentes o de partidos afectan gravemente y comprometen a la unidad y reiteró que pese a ser legítimas todas y cada una de ellas, no hacen bien alguno a la crisis del país. Señaló lo siguiente. Frente a un desenlace que nadie puede prever, las fuerzas sociales tienen que estar preparadas para cualquier contingencia. Tenemos a vuelta de año y medio las elecciones parlamentarias para las que hay que prepararse en un ambiente de unidad. Estas fueron sus palabras. Pasamos ahora a notas internacionales. Jorge Luis Arias, un ingeniero informático de 36 años de edad, es el ciudadano venezolano que resultó herido en el atentado con bomba que se registró en la tarde de este lunes en la estación del Metro Escuela Militar en Santiago de Chile. Ahora en notas deportivas, comenzamos hablando de fútbol criollo. Venezuela empató este martes en Yokohama con Japón 2 a 2 en un encuentro amistoso que significó el segundo partido del director técnico Javier Aguirre en el banquillo de la selección asiática que sigue sin ganar con el mexicano. Lavinotinto también en una nueva era con el técnico Noel Chita San Vicente. Cerró su gira asiática con una derrota ante Corea del Sur de 3 a 1 y un empate este martes de 2 a 2 con Japón. Ahora en notas de entretenimiento, un juez de Toronto en Canadá retiró los cargos contra el cantante Justin Bieber quien en enero fue arrestado en esa ciudad acusado de agredir al conductor de su limosina, un ataque cuyo autor no se ha podido identificar. El juez se vio forzado a cancelar el caso contra Bieber cuando el fiscal anunció hoy en el tribunal que no ha podido determinar quién fue la persona que agredió al conductor que transportaba al cantante y a un grupo de amigos. El juez se vio forzado a cancelar el caso contra Bieber.